Muy bien, gracias. Encantado. Enrique, Miguel. Un gusto, un gusto. Valeria, Valeria Abrega de la Bodega Tornay. Encantado. Encantado. Pues nada, vamos a empezar por el torre de ustedes aquí. A probarlo, ya los he metido en la nevera un rato. Están en buena temperatura. Eso, lo que está vendiendo con cada botella acá en la bodega es justamente eso, ¿no? Una familia atrás y está trabajando codo a codo padres e hijos en esta empresa. A disfrutarlo ahora. Un gusto, tiene un aroma muy agradable y también el sabor diferente. El huevo de torre es muy diferente a las que estamos acostumbrados por acá. También, con la forma típica, ¿no? Es bastante distinto al torrentés del norte. Sí. Yo estoy acostumbrado a beber el de salta. Claro. Es completamente distinto. Es completamente distinto. Es otro vino, ¿eh? Completamente. Quizás... Tiene un rejero y en boca muy un poco ácido más. Sí, es muy ácido, exactamente. Por eso les decía, es un vino que en nariz es bien explosivo, salen bien las flores, ¿no? Pero en boca sale ya mucho el pomelo. Es bien ácido. Sí. Muy aromático. La verdad que sí. Sí, pero en nariz es sumamente aromático. De todas formas, siempre recomendamos tomarlo a 8 grados o menos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Está enfriado un perigüe. Sí, está nuestra... Y eso lo tuvimos una hora y media en la nevera, pero no lo suficiente. Sí, lo ideal que dicen los genólogos son 8 grados. Una temperatura de 8 grados. Sí, está estupendo. La verdad que sí. Para probar, ¿la familia Tornay o 1893? ¿Familia Tornay? No, la familia Tornay. Bien, perfecto. ¿Cuál es el sabor a la cigüera? ¿El sabor y el sabor los dos? Sí, sí. Es un vino suave, muy agradable. Sí. También para tomarlo frío, no tan tan frío como el Tornay, pero también frío. Correcto, correcto. Sí, por supuesto, el Malbec sale la pimienta, sale la ciruela, salen los frutos rojos, ¿no? Es un color más bien tirando a púrpura, si lo ven, más que rojo tirando a púrpura, violeta, ¿no? Que es típico del varietal. Ahí vino. Está estupendo, la verdad que sí. Vino joven, muy joven. Es un vino joven, es un vino joven, exactamente. Este es el vino emblemático de la familia, digamos. ¿Familia Tornay? Sí, exactamente. ¿Y 1893? 1893 es una categoría más alta. De todas formas, son vinos de gama media, digamos. Estamos recién incursionando en los concursos internacionales y demás. La bodega vende mucho, mucho en damajuanas de 5 litros, en todo el país. Entonces, cuando los hijos se hacen cargo de la bodega, le hicieron un cambio rotundo a la bodega. Completamente de imagen y de tecnología. Cambiaron completamente la tecnología para comenzar a envasar en botellas de 750 y en botellas de 1.125. Tocándolo fresco, casi, casi como un rosado, no llegaría a ese extremo, pero casi, casi. En un amigo, en una lancha, en la piscina. Me refiero a Miami, porque nosotros vivimos en Miami, así que tengo que pensar en esos términos. Que entra muy bien, que tiene una buena boca, que es suave. Y lo puedes combinar casi con cualquier cosa que quieras, francamente. La verdad es que no es un vino de sentido, o sea, que no... Pero no es como cuando hablamos de un Rioja de estos de 10 años o de 15 años, que está... O sea, es otro tema completamente diferente. Este es un vino que se deja tomar, que es muy fácil, muy ligero y que en cualquier ocasión le viene bien, la verdad. Estoy acostumbrado a otro tipo de Malbec, con mucha más fuerza que este, este es mucho más ligero, es agradable. Me gusta, me gusta, por eso mismo me gusta, por el hecho de que se veas así suave. Un hombre con un vino muy joven también. Este lo puede vender en el supermercado. Yo me imagino que el supermercado tiene una salida fácil. Más que una tienda de vino en específica, tiene que competir con vino mucha más añejada, de... No sé el precio que le vais a poner. O sea, el público en seis, siete, ocho, nueve dólares. Entre seis a ocho dólares. Y este, en 1893, es el más antiguo. Sí, claro. En 1893 es el vino un poco más complejo, más sofisticado, un poco más emblemático, ¿no? ¿Qué te parece? No, los vinos son buenos y tienen buenos... Si el precio es asequible, pues yo le veo futuro.